Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que no me conozcáis y en el vídeo de hoy vamos a hacer una manualidad súper fácil y es una corona de Mickey ya que estamos decorando este año pues el arbolito esto de la Minnie, de Mickey de la Minnie vamos a estar haciendo una coronita súper fácil, así que si no te quieres perder este DIY y poner tu casa súper mona para estas navidades, quédate ahí donde estás y como se dice, dentro vídeo Bueno chicas, lo primero que vamos a estar, que necesitas necesitamos que vamos a utilizar pues la base para nuestra corona, que en esta ocasión he comprado esta de corcho, de poliespam, me ha costado un euro y es de Teddy y también he comprado estas dos pequeñas, un poco más pequeñas, también son de Teddy y las dos unidades que vienen en un mismo paquete cuesta un euro con cincuenta estas van a ser la orejita y este va a ser el centro de nuestra corona, ¿vale? luego vamos a necesitar espumillón, que también es de Teddy, esta ocasión lo he cogido en tono rosa que no sea demasiado gruesito porque al enrollarlo si no cerramos el círculo necesitamos también varitas de silicona para nuestra pistola que ya la tengo aquí calentando y lacitos, adornos, bolitas, ya lo que vosotras queráis, yo he hecho bolitas de las mismas que he puesto en el árbol con los mismos colores, he dejado unas cuantas aquí y luego si queréis ponerle algún detallito pues eso de bazar algún adornito si tenéis también por casa o simple lacito para hacer moña ya cada una a su imaginación y reciclando también lo que tengamos de años anteriores para no gastar mucho dinero, así que vamos a comenzar lo primero que vamos a estar haciendo es enrollar por separado los tres aritos con el espumillón sacamos la bolsa y el espumillón pues le quitamos su... el espumillón costó cada uno un euro y tres dos metros así que yo creo que va a ser suficiente y lo voy a ir enrollando por separadito es decir, primero este y esto y cuando ya esté cada uno con su espumillón los vamos a pegar, ¿vale? pegarlo va a ser lo último ¡Gracias! ya tenemos una orejita y vamos a ir a por la segunda quedaría tal que así bueno chicas, una vez que tenemos el círculo grandecito y los dos pequeños que serían las orejas nos vamos a disponer a pegar la base para que quede todo bien, bien pegadito y lo que voy a estar haciendo es eso, quitándole la... la... pues lo que es la... cabecita de la pola, se las voy a estar quitando y así le quito también el lazo y ya le pongo aquí un poquito de silicona y la voy pegando noel, 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 noel ah... ehh... joy to the world The Lord is come, let earth receive her King Let every heart prepare Him room And heaven and nature sing, and heaven and nature sing And heaven and heaven and nature sing Joy to the world, the savior reigns That men let their souls employ Vamos a seguir pegándole bolita alrededor de la cara de la mini Pero aquí le vamos a dejar hueco para hacerle un moño Yo le voy a estar utilizando lacito en color crema Y esta moñita que ya viene hecha en rosa así como de purpurina Y eso lo que le vamos a estar poniendo en el centro de la cara de la mini Hacemos el moñito así más grande Y encima le vamos a pegar encima del crudito el rosa Para que haga como un doble moño Y como os he dicho lo vamos a pegar en el centro de la cara de la mini También lo vamos a estar poniendo en el centro de la mini Unas piñitas, estas las he comprado pues en un bazar Y todo el ramito que trae, trae 10 piñitas Me ha costado 50 centimos así que es súper económico Y le voy a estar dando ese toque pues un poquito más de rústico Aparte del Mickey y de todo pero un poquito rústico también En mi árbol también tengo puesto aparte de las bolitas de Mickey Que este año la he comprado en primar 25 olas por 14 euros Le he metido también toquecitos más rústicos Más rústicos por ejemplo un pajarito Un toque más glamuroso como colgantitos con peluches He mezclado un poco esos dos estilos Pero siempre sin salirme de los tonos rosa y verde mid Que es el que estamos utilizando este año en la decoración Y poco más Le voy a acabar de poner las bolitas Y os enseño como ha quedado ¡Suscríbete al canal! 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 Pues bueno chicas, mirad que preciosísima ha quedado nuestra corona de la mini Espero que os haya gustado, que es súper económico Las cositas ya habéis visto en Tedi Un par de euros lo que es la cinta Otro euro los círculos Tres euros y bolitas que tengamos recicladas Un trocito de lazo, lo que le quieras poner Para conseguir esta corona tan preciosísima que me encanta Y además que todo va a ser de la mini este año Y en rosa, bebé y mint Y es muy difícil que lo encuentres en las tiendas Así que si quieres poner tu casa customizada con cositas en los mismos colores Pues que mejor que lo hagas tú con tus manos Tardas 10 minutillos en hacerlo Y está genial, pesa poco, lo puedes colgar en cualquier sitio Así que pues eso, que si os ha gustado este tipo de vídeos Estos 10 guays, dedito arriba Que sigamos haciendo muchísimos más Centros de mesa, pinitos Miles de cosas Todo en estos colores Así que si tú este año has picado como yo Y has comprado las bolitas de Mickey Mouse De primar Pues lo podemos hacer juntas Si hacéis, si atrevéis a hacer estas manualidades Mandármelo por fotitos Ponérmelo en comentarios Que yo lo vea porque muero de amor Y ya está Que si os gusta este tipo de vídeos Dedito arriba Apoyadme con muchos likes No olvidéis suscribiros al canal Que es el botoncito rojo Que es justo por aquí abajo Y si activas la campanita que es gratis Youtube te avisa cada vez que suba nuevos vídeos Que van a venir muchos de decoración navideña Y de manualidades de Navidad Y que nos vemos en el próximo vídeo Muchos besitos ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!